Casi 699-N detenido en la vega, enfrentará a la justicia por agresión a productores musicales. En una operación que involucró a numerosos agentes policiales, Daniel Hernández, conocido como Casi 699-N, llegó a la dirección regional en la vega de la Policía Nacional a las 1 y 25 de la mañana. El artista urbano había sido capturado por las autoridades judiciales y policiales el pasado domingo en un hotel de Samaná, donde se encontró escondido después de un presunto altercado en el que se le acusa de agredir a dos productores musicales locales. La detención de Casi se realizó en respuesta a una orden de arresto emitida por las autoridades, quienes lo consideraban un fugitivo buscado activamente por las graves acusaciones en su contra. La Fiscalía de la Vega ha solicitado medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente debido a la presunta agresión a los productores musicales, que incluyen a la pareja sentimental del artista, la cantante Jailin, conocida como la más viral. En una entrevista con los medios, el productor Diamant La Mafia enfatizó que su participación en este proceso no busca beneficios económicos, sino que tiene como objetivo establecer un importante precedente en este caso. Esta detención ha generado un gran interés en la comunidad musical y legal, y continuaremos brindando actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos. Ministerio Público busca a Jailin la más viral por supuesta golpiza de Tecasi a Diamant La Mafia. La Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado de que prensa que busca a la artista urbana Jailin la más viral, para investigarla respecto a la querella interpuesta por el productor musical Nelson Alfonso Hilario García contra el rapero estadounidense Tecasi por una paliza que habría recibido por parte del artista y su séquito. El comunicado de prensa confirma el arresto en Samaná, al noreste de República Dominicana, de Tecasi 699-INE durante la noche del domingo e indica que Jailin se encontraba en el lugar donde ocurrió el hecho, por lo que el Ministerio Público de la Vega está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes. Tecasi, quien era perseguido luego de que el pasado viernes, 13 de octubre alegadamente le propinara una golpiza al productor musical Nelson Alfonso Hilario García, mejor conocido como Diamant la mafia. Contra Tecasi se ejecutó una orden de arresto durante un allanamiento en un hotel de la provincia Samaná. Déjame tus comentarios, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal.